¿Qué pasa? No continúan lo que hablaban en mi presencia. Supongo que no deben haber secretos para mí en esta casa, ¿no? Y a mí me parece que me debes hablar con mayor respeto. Por ser mayor que tú y por ser el padre de tu esposa. En el orden familiar, Miguel, yo le tengo gran consideración. Pero en un orden general, creo que el respeto se le deben de ganar a las personas. Eres un insolente. Creo que has sido demasiado duro con él. Bueno, no me gustan las componendas, espaldas mías. En este caso fuiste injusto. Lo que Miguel y yo hablábamos no tenía nada que ver contigo. Era un asunto de él. ¿Qué asunto? Fue muy confuso. Solo sé que se trata de una mujer que murió y su hija. Lo que Miguel y yo lo tomo. ¿Qué es la mujer que murió? ¿Qué es la mujer que murió? Gracias.